Luego puedo entregar dos correos de espíritu creo que tengo por entregar, así que puedo entregarlo y también ahora que tengo las bombas, puedo ir a algunos sitios en el pueblo que antes no podía entrar, así que esa es otra cosa. Sí que se puede meditar aquí también, creo que no lo hice. Exacto, no lo había hecho. Genial. Vale, ahora puedo comprar una mejora. Esto, la fuerza del escudo. Y ahora, nada, volver. Volver al poblado. Primero voy a volver aquí. Para entregar el correo de espíritu este y luego este. Primero voy a volver aquí. Vale, vamos a ir aquí al almacén. Aquí puedo entregar el correo. Primero voy a volver aquí. Primero voy a volver. Primero voy a volver aquí al almacén. Primero voy a volver. Primero voy a volver aquí. Sorcero me va a volver. No, no. Ese no lo había visto ¡Suscríbete al canal! Más almas purificadas Vale, ahora puedo ir al otro lado por esa flor Pero primero quiero mirar esta parte Aquí hay otra zona que está cerrada Lo raro es que no pone ningún candado Normalmente hay un candado donde... Donde hay una zona que no se puede entrar Aquí se entrega otro correo Que no tengo Ese no lo tengo Bueno, voy a ir a la flor Porque yo creo que todo esto ya lo he hecho No, mira, esto no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que servir de algo Llegar hasta allí con la flor Y aquí hay otra Ah, pero esto será para llegar Fácil desde aquí Pues no veo nada Y por allí arriba No, yo, ya, esta parte ya la vi también Sí, ya está todo esto explorado Aunque no Por aquí no, porque me ha faltado este cofre Otro sombrero más No, 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 no No, no, no No, no No, no Ah, ahí había algo Vale, voy a volver al poblado A ver, la otra carta Está cerca de aquí No, no, no Aquí está Aquí está Aquí está Aquí hay que entregar el correo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo hay tres, ¿no? Vale, esto tiene que hacer algo A ver Ah, no me digas que no sube No, por ahí no sube No, no, no una Vale, esto será lo mismo A ver, el mismo orden Las ranas te dirán el orden Esta será la primera Esta la segunda Y esta la tercera No Pero siempre con el mismo orden Siempre es esta Esta Y esta Mira, nivel 4 Pero vamos ¡Suscríbete! Vale, otro atajo. Y ahora había una zona, por donde era, por aquí creo, que podía usar las bombas. A ver si me ha quedado, me he dejado algo por aquí. Ah, aquí me he dejado algo. Vale, a ver si me acuerdo. ¿Cuántos sombreros tengo ya? Vale, me queda alguno más de 500. Sí, hay uno de 1000. Ese lo voy a dejar. Vale, allí. Ya puedo bajar este puente. Vale, en el sitio todavía no había ido. Ah, me alejé demasiado. Perdón. 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que llegar hasta 100. Supongo que será el máximo ya. Al cerrado no creo que le pueda hacer nada. Otro sombrero más. Ah, eso ya lo hice. Y por aquí ya lo pasé todo. Ah, excepto ahí dentro, ahí dentro hay algo. A ver... Ah, una lágrima. Pero no creo que pueda destruir nada. Bueno, vamos a ver cómo es el nivel 4. ¿Cómo puedo entrar ahí? Ah, no se puede subir. Vale, hay que dar toda la vuelta. Entre las dos casas. Vale, es igual, pero más grande. Pero el aspecto es el mismo. Vale, ¿será capaz de destruir esto? No. Vale, esto solo se puede destruir. Entregando... Entregando aquí el correo de espíritu. Y liberando a la gente que está ahí. Vale, voy a seguir. Creo que era por aquí por donde yo quería ir. ¡Gracias! Mira, ya puedo... Ah, esto está limpio, así que ya puedo recoger lo que haya en el cofre que está allí. Que antes todas estas aguas estaban infestadas y no podía entrar. No puedo llegar al otro lado, desde aquí. Vale, allí es donde yo quería usar la bomba. Pues voy a tener que dar la vuelta. Es que no quería pasar por aquí, pero voy a tener que hacerlo. Pues nada, vamos allá. ¡Gracias! Bueno, por aquí está el cofre, que ahora sí puedo recogerlo. Y ahora puedo construir un puente desde donde era. Aquí. Vale. Y esta parte todavía no había estado aquí. ¡Gracias! 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 Ah, vuelven a renacer. A ver, a ver... ¡Gracias! 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 Y hay más. ¡Gracias! 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 No sé si llegar hasta aquí. Tirarlo no se puede, en cuanto caen se destruye Así que habría que ir por todo este camino Subir por aquí No se puede No se puede porque no atravesara el puente roto Pues nada, por ahora nada No puedo Llegará desde allí, saltando O me daré un tortazo Llega Bueno, pues vamos a honrar a Adira Hanna y Adira compartieron algo especial It lifts my heart to know they are together again Adira knew she was powerless to stop the poison But she never gave up hope that Hana would find her way home Zaju And it broke him to see it wither away The leader of your village I've seen this spirit on my journey He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine He will not move on quietly Make sure you are prepared before confronting this final spirit Look for Toshi in the village leader hall along the path to the mountain shrine Otra vez lo mismo Ahora la máscara de Toshi Hace falta encontrar los recuerdos Y hace falta encontrar las... Ay, ¿cómo se llamaba? Las... Aquí Esto es los objetos Vale, ahora tenemos... Los portales que antes estaban cerrados Se pueden abrir con la máscara Vamos allá No sé... Sí, por aquí creo que puedo ir Vale, primer... Primera barrera No puedo La barrera de espíritu O sea, solo puedo abrir una barrera Ah, vale Pues nada Tenía que volver Eso por no leer antes No puedes No 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 esta es la que puedo romper esta es la que puedo romper tengo que bajarle algo a esto no la niebla seguramente sigue igual para nada no sigue exactamente igual no cambia nada tiene sentido esto no cambia nada Vale, vamos a ver si al entrar en la zona esta vuelve a hacer lo mismo. Sí. Pues nada, voy a ver cuánto puedo aguantar así. Vale, otra vez. Ahora, este es el lugar donde tengo que dejar los objetos. Vale, vamos a ver. Vale. 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 Quédense aquí. Papá, quiero ir a casa. Mi papá está desaparecido. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? No te preocupes. Podemos buscarlo juntos. Este es el papá. No puede ir a casa sin eso. ¿Puedes llevarlo para mí? No. ¿Qué? No. 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 antes. Ruta del cazador. Ruta del cazador. Ruta del cazador. ¿Será que hay que darle así? Ahí estamos. Se le rompe. Ahora sí puedo darle. Ruta del cazador. Ruta del cazador. Allá va el espíritu. Vamos para allá. Ruta del cazador. No salta. Ahora. Por aquí. Por ahí no puedo ir. ¿Esto qué es? No sé. Ah, esto es una trampa, parece. Puedo atravesarla así. Romperla. Sí. Y ahí está un recuerdo. No sé. No sé. Si aún no tuvimos su conocimiento, pudiéramos hacer un arma para defender nuestra casa. Estas herramientas fueron escondidas por una razón. El primer pensamiento, el primer recuerdo. ¡Ay! ¡Ah, otro de estos! ¡Otro fantasma! ¡Ay! 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 ¡¡Ahhh!!! Vale, ya puedo destruir esto. Aquí hay una trampa. Pues la voy a desactivar por si acaso. Aunque realmente no lleva a ninguna parte. Ah, tenía que haber destruido esto antes. Tengo que volver a hacerlo. A ver, por aquí no hay nada. Antes de... Ah, aquí hay un cofre. Y por aquí es por donde he venido. Y ahí es donde estaba la trampa. Y ya está. Así que ahora sí me puedo llevar esto. Uy, me he ido muy lejos. Vale, ya estamos cerca. No llega. Uf, hay que ir muy al límite aquí. No. Ahora sí. Vale, si hay plantas de estas para curarse hay tres. Una, dos aquí y otra ahí. Pues tiene que haber algún bicho gordo aquí. A ese no le he dado. No llega. La flecha no llega. Vaya, hombre. A ver. Ahora sí. No. 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 Ah, un arquero. Cazador. Uf, así no va a ser nada fácil. No sé dónde ha ido. Uf, así no va a ser nada fácil. Uf, así no va a ser nada fácil. Uf, así no va a ser nada fácil. Ah, me la devuelve. Este también me la devuelve. Atraviesa hasta los árboles. Ah, me la devuelve. Bueno, no ha estado tan mal. Por, para ser la primera vez. Ah, me la devuelve. 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 Ah. 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 ¡Gracias! A ver si disparo una bola, se distrae disparándola. Sí, y puedo aprovechar. No, 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 a ver, lo de la bola es interesante. No, 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 a ver, lo de la bola es interesante. No, 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 a ver, lo de la bola es interesante. No, 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 a ver, lo de la bola es interesante. No, 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 a ver, lo de la bola es interesante. No sé si se puede esquivar A lo mejor también se puede esquivar No, otra vez No, otra vez No, otra vez Ah, solo las puedo atravesar Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Voy a romper esto Por si acaso me pilla en otra trampa Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Tampoco he estado usando parar el tiempo Porque eso también puede ser útil aquí Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, no puedo salir Ah, sí, claro 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 ¡Gracias! ¡Ah, que falló! ¡Gracias! ¡Ahí me pilló bien! 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 ¡Gracias! ¡Y ahora! ¡Bien! La primera reliquia, un arpón. La primera reliquia, un arpón. Estas statues eran aquí, antes de nuestros vecinos. Las enseñanzas de un antiguo pueblo. Haciendo para ayudar a futuras generaciones a entender el equilibrio de la naturaleza. No entendíamos su significación de su significado hasta que fue demasiado tarde. Vale, no sé si me queda. A ver, esto forma parte del pueblo. No sé si me quedará algo por aquí, por alguna parte. Vale, siguiente punto puede ser, por ejemplo, a este portal. Vamos a ir aquí, al muelle. Ruta del guerrero. Sí, eso es algo. Vale, esto pasa lo mismo. Lo mismo que pasaba con las ranas y lo mismo que pasaba con las velas. Que hay que ponerlo en un orden determinado. Pero... Con las velas te daba... Te daba una pista. Y con las ranas también te daba una pista. Y aquí... Aquí no veo nada. Esa tampoco. Tampoco. Vale, probemos otra vez el del centro. Derecha. Tampoco. 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 Vale. Ahora este, este y el ultimo el del centro. Ese sí. Llega, llega, no llega Llega, 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 llega Vale, supongo que si atravieso el portal ese que está ahí, apareceré arriba Pero también tengo una flor ahí Así que voy a ir primero a por la flor No No llega Vale, yo creo que hay que destruir Hay que destruirlas todas, todas las columnas Tarda bastante No, no Solo hay dos columnas por lo que parece Hay tres Y tengo que empezar por esta Vale No, 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 no No, 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 no Vale, uno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, aquí tenemos lo mismo que antes Puedo dispararle, hay que dispararle en un orden determinado Pero creo que ahora sí quedará alguna pista, ¿no? Vale Vale Vale, este bloque Será para subir aquí Vale, vale Tres Tres El de la derecha El de la derecha El de la derecha El de la derecha El tercero O sea que es esto Es este Y este es el último Y ya está El de la derecha Vale, ¿y este sitio sirve para algo? ¡Oh, no, no, no! Pero parece que es la única salida. Oh, no, a ver. Oh, no, 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 no. Otro de estos. Al menos viene solo. Vale, ahora sí me puedo comprar una mejora. Esta. Me hubiera venido bien que esto antes con el arquero. Pero bueno, solo me queda esta que no la uso nunca. Mientras saltas pulsa botón. Ah, mira, esta no está mala. No está mal. 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 Una punisheda en el pueblo. Falta uno más. A mira, casi me lo paso. ¡Suscríbete al canal! Por ahí arriba se puede ir. Pero aquí estuve antes ya. Sí, sí, aquí estuve antes. A ver. No, 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 eso no, no te caigas. No, 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 no. Vale, se cae todo. No me puedo quedar encima de ninguno. ¡Suscríbete al canal! Vale, he llegado. Ya no sabía ni por dónde iba. Y esto... A ver, tenemos una planta de curación. Una, dos... Vale, solo dos. Vale, a ver a lo que me enfrento ahora. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah, eso sí me dio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Ah, me equivoqué! ¡Ahí me equivoqué! ¡No me siga! ¡No me aguantas, tío! ¡No! ¡No! He vuelto a cometer el mismo error. ¡Ah, me mató con lo bien que iba! Bueno, este no parece tan complicado como el arquero. ¡No! 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 Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah, fuck it. No, 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 ese salto no. Vale, este no es tan complicado. No, 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 ese salto no. Segunda reliquia. No, 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 ese salto no. Bueno, solo me queda la última reliquia que está aquí. Pero antes podría entregar este correo. No, 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 ese salto no. Es este. No, 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 no. Aquí tiene que haber algo. Ah, subir aquí. No, 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 no. Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es lo que hay que destruir. Ah, así no. Otra casa purificada. Ah. Ah. Quedan muchísimo. No voy a llegar a los 100 ni de coña. ¿Qué otros sombreros? ¿Cuántos quedan ya? Solo en el pueblo hay 21 sombreros. Solo en el pueblo hay 21 sombreros. Ah. Ah. Vale, pues voy a ir al último aquí, al portal El más cercano es este No, 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 por aquí no Vamos allá Ruta del creador de máscaras Vale, ese agua sí la puedo tocar sin problema y aquí está otro cofre maldito ¿Cuántos quedan aquí? Me quedan dos y aquí hay uno No puede ser tan fácil Ahí está el truco Aunque te den un solo golpe ya está Ya, 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 ya... Gracias por ver el video. ¡No, no de ataques! ¡Listo! A ver, puedo ir por abajo y por esta parte. No sé cuál es la correcta. Tiene pinta de que por ahí, subiendo por ahí es por donde tengo que ir realmente. Y aquí tiene que haber algo entonces. Ah, vale. Esto será para después. Esto es para después. Un mago. Odio los magos. Este es nuevo. Este... ¡Wow! Nunca había visto a ningún mago hacer eso. ¡Muere, muere ya! Ah, muere yo. Al final morí yo. No me había dado cuenta de la energía que tenía. Ah, pero casi lo oía. Casi lo tenía. A ver... No, no me la devuelva. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ahh! me atasqué con ese. ¡Gracias! Pues no es tan fácil. ¿Dónde estás? Ahora lo maté ¡Uf! ¡Hala! ¡Hala! Muérete ya, venga, fruta ¡Uf! Lo conseguí ¡Ah! 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 A ver, ¿dónde tengo que colocar esto? A ver ¿Aquí para abrir la puerta? Sí Ahí va Se van a atascar ¡Se van a atascar! ¡Ah! ¡Ahí sí! Vale Vale Vale, antes de entrar en los portales voy a mirar lo que hay por aquí ¡Ah! 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 No me puedo subir por arriba No, no se puede Pues solo me queda esta casa Subir a la parte superior de la casa esta Vale que hay algo interesante al final A otro correo Ya están todos los correos del pueblo Están cogidos Me falta un cofre maldito Que me da a mi Que es el que me faltó El grande que me faltó A lo mejor ahora con la experiencia que tengo Puedo derrotarlo Pero bueno voy a seguir No, no voy a seguir Y ya está Ese es el último A ver No, no voy a seguir Eso no era lo que yo quería hacer Pero bueno Ah, se dio la vuelta En el último instante se dio la vuelta Ahí estamos A ver Esto será para después Esto será para después No, no hacen nada Y ya está Ahí tengo que subir A ver si tardan mucho A ver el tiempo Es bastante Sí, me da tiempo de sobra Ah, ese hay que darle la vuelta Muchísimo Es muchísimo tiempo Ah, no sé que ya me esté perdiendo algo Eh, ¿y ahora? Ah Vale, el sexto santuario está aquí A ver Muy poco espacio para tanta gente Encima me tiran piedra Son dos, son tres Ya, no No, no te caigas Ay, casi se cae Vale, otro menos Vale, me queda uno Supongo que por ahí será el camino que tengo que seguir Pero antes tiene que haber cosas aquí Otro sombrero This could have been Zaju's workshop These tools look like the ones he carries The mask eyecraft only helps the spirit who has loved us Your duty is to the people remain I'm afraid the murder of a guilty leader goes heavier with time A ver cuántos... A ver, a ver... Ah, ya tengo todos los recuerdos Mira, el único Que he conseguido todos los recuerdos Aquí me faltó uno Y aquí también Vale, y este será A ver... Este va por aquí Faltan dos santuarios Bueno, no sé... Ahora Sí Hace falta liberarlos No hace falta recoger Recoger nada Para que cuente Vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Se va a caer? Creo que sí A ver... Se cae Ah, claro No vi esto Y ahora Se queda ahí Tengo la ¿Se la ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? No No, 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 no. El incienso ahí, y el otro ahí. Nada, uno a uno. Ajá, sale corriendo. No, 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 no. Ahora tiene que salir el... el grande, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve tener aquí...? ¿De qué sirve tener la planta de curación esta si no va a salir nada? Algo he hecho mal. Había otro que hay que colocar en orden determinado. A ver, ahí se encienden cuatro, pero solo hay tres y... Solo hay tres, ¿no? Aquí hay un dos. Pero aquí también hay otro dos. ¿O son los colores? Ah, vale, vale, ya lo veo. Ya lo veo. Cada uno va en su sitio. Vale, vale. Vale. Pues este, fuera. No, aquí no. Este es el que va aquí. Vale. Y este va aquí. Y este va aquí. Y este va aquí. Ese es uno. Y el último. Y aquí aparece... El bicho que tengo que enfrentarme. Vamos allá. No me digas que es invisible. Ah, menos mal. Ah, menos mal. Pues sí que es invisible. Genial. 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 ¡Suscríbete! 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 Así te pillo. Última reliquia, ya. Incienso. Vale, aquí puedo meditar. Y no sé si podré comprar, a ver, alguna mejora. Sí. Y ya está, no hay más mejoras. Mientras saltas, pulsas botón derecho. Este salto puede ser interesante, a ver. Eso está bien. No sé si no se puede ver, no sé si no se puede ver, no sé si no se puede ver. Liberar a Toshi. Pero primero, tengo un correo. No sé si no se puede ver. Vale, yo atravesé esto No se puede Porque este es otro correo diferente El que tengo que entregar Está más adelante, vale Creo que no es aquí Es aquí, es abajo No se puede Right there No se puede Vale, voy a probar Sí, voy a probar a ver A liberar a Toshi ya A ver dónde estaba No, más atrás Allí A ver lo que pasa Para empezar Se atasca Este sitio Se atasca un montón No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, así no. Ah, no, así no. Ah, 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 no.